de comer, profesor. Si esto es un soborno, lo rechazo con educación. Tan terco, tan orgulloso, estadounidense. Ya construyó un termonúcleo, solo construyan otro, les tomará de ocho a diez años. ¿Cuál era su plan? ¿Sus amigos robaron el termonúcleo para salvar al oeste? ¿Cree yo que solo construí una? Estamos cerca, profesor. Solo necesito aprender a estabilizar el termonúcleo y mi sueño de crear al hombre nuclear será realidad. ¿Con qué fin? Si lanza un Firestone soviético, Estados Unidos va a contraatacar. Ambos países serán aniquilados. De las cenizas hemos renacido más fuertes, como hicimos después de la invasión nazi. Estados Unidos es débil. Con sus hamburguesas, MTV y su presidente de película. ¿Usted en serio cree que a Vándalo le importa la Guerra Fría? Solo la está usando, doctora. No se atreva a insultar al señor Vándalo en mi presencia. Jax, ¿qué tienes? Algo cambió. Stein cree que lo abandonamos. Está comenzando a debilitarse. No lo soporto. Debemos decírselo a Rip. ¿Al tipo que nos relegó? Nos dirá que esperemos, Kendra. Odio sentirme tan inútil. Es como cuando me lastimé mi rodilla. No podía caminar, los reclutadores dejaron de llamar, mi mamá siempre lloraba. Desearía poder apoyarlo. Espera. Tu conexión con Stein es en ambos sentidos, ¿no? Sí. ¿Y podríamos mandarle un mensaje? Gray me contó de una vez que él y Ronnie... trae un cuchillo. Tendrás que cortarme. Dígame, ¿cómo estabilizar a Firestorm? Si Einstein tuviera la oportunidad, hubiera viajado en el tiempo para prevenir la creación de la bomba atómica. ¿Cómo yo podría elegir ayudar a la invención de algo mucho más destructivo? No tiene opción. Esta inyección no es letal, pero deseará que lo sea. ¿Estás muy seguro? Ya vamos. ¿Y, profesor? ¿Le gustaría hablar? ¿O prefiere sufrir? Esfuércese, doctor. Ahora.